Estos son los ministros mejor y peor calificados de Petro, según encuesta polimétrica. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad Francia Márquez, así como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, son algunos de los bajados, de acuerdo con el sondeo de Cifras y Concecto. Hace dos semanas de que el presidente Gustavo Petro cumpla la primera mitad de su mandato, en agosto próximo, este jueves se conoció el sondeo polimétrica de la firma Cifras y Concecto que, además de revelar que la aprobación del jefe de Estado asciende al 38% y su desfavorabilidad es del 59%, evidencia quiénes son los ministros mejor y peor calificados. Según la encuesta, la vicepresidenta y también ministra de la Igualdad Francia Márquez es la peor evaluada. Su imagen desfavorable asciende al 56%. Le sigue el ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo con el 40%. El top 3 lo cierra el ministro de Defensa Iván Velázquez con una imagen desfavorable del 31%. En el sondeo figuran además el ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla con una desfavorabilidad del 28%. La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez 27%. El ministro de Justicia Néstor Osuna 27%. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco 27%. La ministra de Educación Aurora Vergara 24%. La ministra del Deporte Luis Cristina López 23% y el ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho 23%. Por otro lado, el sondeo señala que el ministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo es el mejor calificado, obteniendo una favorabilidad del 29%. Le siguen la ministra de Ambiente Susana Muhammad con el 28%, la ministra de Trabajo 28% y una vez más el ministro del Interior 28%. En este frente sobresalen además el ministro de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones Mauricio Liscano Arango con una favorabilidad del 26% y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Jennifer Mujica Flores también con el 26%. La encuesta evidencia que la desfavorabilidad del presidente Gustavo Petro asciende al 59%, 5 puntos porcentuales por encima de febrero pasado, cuando se ubicaba en el 54%. La favorabilidad del mandatario se sitúa en el 38%, 4 puntos por debajo de lo registrado en febrero cuando llegaba al 42%. A la pregunta de si los recientes escándalos de corrupción que han involucrado a funcionarios del gobierno han impactado la imagen del mandatario, un 73% aseguró que lo han afectado de manera negativa, 10% aseguran que no han afectado su imagen, 8% no ha escuchado ningún escándalo y un 7% sostuvo que lo ha impactado, pero de manera positiva. Por otro lado, frente a la posibilidad de que el jefe de estado convoque una asamblea nacional constituyente para reformar la constitución del 91, un 61% se declaró en desacuerdo, un 32% de acuerdo y un 7% no sabe o no responde.